Una vez más, el nombre del vecino solidario Claudio Pérez vuelve a cobrar notoriedad. ¿Por qué? Porque después de varios días de haberse sumergido a las aguas del Río Negro para salvarle la vida a un hombre que cayó con su camioneta, allí en la zona de la balsa de Guardia Mitre, ahora también rescató el vehículo con el cual el hombre cayó. Como muestran las imágenes, han hecho un trabajo para sacar esta camioneta que estaba allí en el Río Negro, y llama la atención cómo ningún organismo intentó sacarla antes, nadie de medio ambiente, digo, porque estamos hablando de un vehículo que si quedaba allí era para contaminar el medio ambiente, ya que hay tantos preocupados en este tema en estos últimos tiempos por haber tomado cartas en el asunto. Pero la verdad, una vez más hay que aplaudir y agradecerle a Claudio Pérez por la iniciativa que tuvo de sacar esta camioneta allí del curso del Río Negro, donde había quedado después de que él mismo le salvara la vida al hombre que cayó con esta camioneta hace poco tiempo atrás. Así que nuevamente Claudio Pérez ha tenido un gesto solidario con nuestra comunidad y los reconocimientos que ha tenido por parte del intendente de Vierma, Pedro Pesati, como así también por parte de la legislatura de la provincia de Río Negro, son más que merecidos. Gracias. 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 Gracias.